El Senado ratificó el decreto docente. Fue durante la sesión especial solicitada el martes pasado por el Senador Juan Carlos Jalif. De esta manera, la normativa enviada por el Poder Ejecutivo deberá ser homologada por diputados. Durante la sesión especial, la Cámara de Senadores ratificó el decreto 228-16 enviada por el Ejecutivo, el cual establece el aumento salarial de los docentes del 32% y de los celadores del 24,9% en dos tramos y que incluye el ITE en aula. Dicho aumento será abonado retroactivo a marzo. La provincia está en crisis y está endeudándose para pagar sueldos. Si uno cuenta docentes más profesores, horas cátedra, es casi el 63% de los sueldos de la provincia. Entonces, o sea, es una masa salarial que impacta y nos estamos endeudando. Lo que nosotros queremos es pagarle todos los meses, todo el año. Lo que nosotros hemos querido reivindicar es el trabajo de los docentes que están al frente del aula enseñando a nuestros niños, que son los que imparten la educación en Mendoza. Ante los escasos recursos que tiene la provincia, por la situación de quebranto por la que atraviesa, Mendoza está financieramente prácticamente quebrada. Nosotros queremos reivindicar el trabajo de los docentes en el aula. Yo nunca he visto, y hasta me sorprende la interpretación que se hace en muchos sectores, de que el gobierno quiere darle un incentivo, darle un mayor recurso de los pocos que tiene, al que está enseñando todos los días, al que transita miles de, perdón, decenas de kilómetros para ir a las escuelas rurales a dar clase, y no a aquellos que no cumplen la tarea para la cual fueron designados, que es dar clase. De hecho, le digo más, todos van a tener aumento salarial. Por su parte, la oposición justificó su voto negativo. Anualizando el aumento es muy por debajo de eso y establece un achatamiento de la escala salarial. Es decir, aquellos que tienen más antigüedad quedan prácticamente al mismo nivel de los que recién inician. Y el problema más grande es que se intenta responsabilizar a los docentes de los problemas financieros de la provincia. Esto es falso. El presupuesto del año 2015 estableció 1.100 millones de pesos para financiar la educación privada. Acá se hace mención a que muchos estudiantes pasan a las escuelas privadas porque las escuelas públicas son muy malas. Bueno, hay que empezar por casa. Básicamente, muy, la palabra es indignado por la mentira. Porque independientemente de los cálculos que hace el gobierno, incluso los cálculos, los porcentajes de aumento que explica el SUTE, que lo hace por categoría, docente, y se concentra en esclarecer las diferencias que se hacen con los celadores, con los docentes, con los directivos, los profesores. Entonces, hay una cuenta muy sencilla. De 13.000 millones de pesos, más o menos, que establece el presupuesto educativo, este decreto genera un refuerzo de partida para poder enfrentar el impacto del decreto de 2.300 millones de pesos. Por lo tanto, el porcentaje que da incremento en la masa del presupuesto es 19%. Algunos lo explicarán que es el 32%, otro que es el 14%, otro 24%, lo cierto es que el aumento del presupuesto es del 19%. Que eso es lo que vamos a gastar más en educación en los salarios de este año docente.